PORQUERION 2 ¡Está cerrado! ¡Eh! ¡Mira! ¡Una nota! Redondo, redondo como un pandero Quien me toma en verano debe usar sombrero ¡Madre mía! ¡No mames! Apenas inicio y me ponen puzzles imposibles Pues sí Es un poco imposible Creo que es... ¡La estrella! No, error No mames No mames Creo que es... ¡Una cometa! ¡Un cometa! ¡Un pene! ¡Un pene de directo! ¡No mames! Creo que se está perdiendo la paciencia Un... ¡El sol imbécil! No te ofendas Pero... Que no te enseñaron nada a la escuela ¿Cómo chingados va a ser el sol? ¡Respuesta correcta! ¡Vale, verga! Si serás a defensa Ahora me toca luchar contra ella ¡Ey! ¿Y tú qué mierda te crees? ¡Tu mamá! ¡Ey, tranquila! Perdón por lo que te dije de la escuela Y eso Creo que ya nos estamos entendiendo Claro, yo entiendo Debes de estar en la menopausia ¡Hijo de tu putísima madre! ¡Bastardo asqueroso! ¿Cómo te atreves? ¡Ah! ¡Háblale así una señorita! Por favor, no lo veas así, señor ¿Señorita? ¡Háblale así una señorita! ¡Háblale! 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 Ya valiste madres A hostias nos pegamos Cha busca Hostia limpia Contra Zenix Bueno, vamos a pegarle una paliza A esta muchacha Bueno, lo que voy a hacer es pegarle un escopetazo Si puedo ¡Mierda! No puedo Me ha jodido vivo Bueno A ver cómo me vuelves a llamar después de esta paliza Perdedora Por cierto, ¿dónde están tus porqueriones? ¿Planeas lastirarme sola? Pues claro, imbécil, no soy como tú Un homosexual que pelea con sus bichitos Interesante Yo tampoco uso a los porqueriones Tengo mucho en común No quieres que te invite una... Ya es muy tarde para ligar, ¿eh? ¡De esta no te salve a ni Dios! Chava, busca venganza Pues nada A ver, a ver si tengo en la mochila algo Carne de porquerión Nada Esto no me hace una puta mierda Yo quería coger y pegar un escopetazo Pero no se puede, es imposible ¡Oh! 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 ¡Me ha pegado una hostia como un pan! ¡Pegas duro! Eso me gusta No me quieres acompañar O sea, ¿no me quieres acompañar a mi aventura? ¿Por qué no hay esas mierdas? Déjame empezarlo ¡No! ¡Epa! ¿Qué coño me dices? ¡No! No, pío ¿Qué coño sabe venir conmigo, coño? Ok Ahí nos vemos Dentro de la cueva Con unos pedazos rótulos tremendos Por una vez, estoy en la cueva Y esto está oscuro de cojones Me van a salir porqueriones Seguro, seguro, seguro ¿Esto qué es, tío? ¡Ay! Hostia Que ese es un alien Un alien que casi ni se ve, tío Bueno, vamos a darle pal pelo a este bicho A leche limpia aquí Yo a ti Te extrañaba Hostia Me quita más, eh Madre mía Madre mía ¡Eh! Alien, cabrón Al final me ha tocado me ganar un escopetazo, eh No, no, no Un escopetazo limpio ¿Qué coño es esto, tío? ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué mierda es esta, tío? Me ha reventado la cabeza casi Que bueno que han seguido cosas Pero coño A ver, vamos a curarnos Eh Hostia, me ha hecho mierda Me ha hecho mierda Por aquí, por aquí, por aquí Vale, sí, por aquí es ¡Y bien! Iniciamos con las alucinaciones Y todo me tiene que pasar a mí Al cabrón de Sonic Siempre, siempre a mí me pasa Sonic por ahí Pero ya A la verga Ya hasta me acostumbre Green Hill ¿Cómo coño ando yo por aquí? O sea, ¿qué mierda es esta? Hola, Sonic A la verga Con esta ardilla A la mil sapos Anda, 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 anda Por aquí no se puede Bueno Ah, está interesante, ¿no? Gracioso Vale, verga Dos caminos Me pregunto ¿Cuál será el camino correcto? Pues no lo sé ¿El de la derecha? ¿O el de la izquierda? A la verga Me voy al derecho Muy bien Es el que iba a elegir yo La derecha ¿Qué coño? Un negro ¡Michael Jackson! Con su Con sus zombies No mames Otra vez este pinche ciudad de nuevo Me encanta Pero ya no es Como la última vez ¡Cool! Ramón City Ahora Ramón City Tiene zombies majos Ay, mierda Flood aparece O sea, cada vez me ponen Bichos más raros y más feos Hostia ¿Qué es esto, tío? Creo que me ha dicho algo La chica, ¿no? Ha salido por ahí algo De la chica Qué raro todo esto Bueno, a ver Vamos a intentar Leotar aquí Entrar, entrar Zombie Casita mía de zombie Muy linda Leo Leo ¿Por qué león? Brock Es pillado Cagando ¿Puedo? No me dejo acostarme aquí Espérate Espera un segundo Brock Obama Tus huevos Tus huevos Esa es buena Es buena A ver Cada vez que salga y entre una casa Me va a salir lo de Ramón City Me cago en la leche A ver Ey Aquí déjame entrar Oh Oh, interesante Malvenido ¿Quieres atención médica? No te preocupes Sabemos que eres vago Es gratis Yeah Ok Cojonudo Bueno, a ver No regreses pronto Tranquila Tranquilo Lo que seas, coño No voy a regresar pronto Yeah Si quiero guardar, joder Vamos a guardar aquí No sigo con porqueriedas Y seguimos con el juego, coño Bueno, vamos a verlo con este hombre ¿Qué coño? Creo que este centro de porquería Está un poco grande Para unos pocos zombies Bueno Bueno Un poco discriminatorio ese comentario ¿No? Squirtle aquí Está el hombre Disfrutando conmigo De este juego ¿No? Está disfrutando Bueno Voy a hablar con este Bueno, espérame un segundo Voy a entrar aquí Y después hablo con Michael A ver qué mierda hay aquí ¿Qué quieres? Comprar Poción, medicina Y cojones Bueno, voy a comprar una poción Poción Ahí estás Y afuera Ya afuera Vamos a hablar con Michael Que bueno que el hombre O es Por lo menos está allí en videojuegos Registrado A ver Háblame Háblame, dime algo ¡A la verga! Pero si es Ahí estás ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Michael Jackson a los Thriller! Toma Ahora que se venga un bailoteo Yo flipo Bueno, venga va Ahí está Míralo 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 ¿Cómo baila? Él sabe Él sabe Sí Sí Eso digo Awesome Impresionante Fabuloso Pero es un poco zombie, ¿no? A ver Michael ¿Me dices algo más? ¿O no me dices nada más? Yo creo que se pone a bailar lo mismo Y ya está, ¿no? No, no hace nada En especial En concreto Bueno, Michael ¿Vas a hacer algo nuevo? ¿O te pego Tengo que pegarle una curra? Vale ¡Thriller! Ahora Vale Vale, madres Ya se fue Saber a dónde putas Michael Jackson ha desaparecido Cojonudo Ya no sé nada de él Ramon City Y esto es el gym Voy a ir al gym Y me van a meter una baliza tremenda Pero bueno A ver Un poco de directorio musical Eh Megadeath Hell yeah Bueno, aquí supongo que puedo guardar También Vamos a ver qué tal Pues no, no me deja guardar Bob Esponja fue encontrado Algo localizado en la vía pública Cago en la puta Que Que locos hay en el mundo Rick Roller Vale, muy bien No puedes pasar Bueno Me voy a la verga Total Yo ni quiero estar aquí No, no, espera ¿Qué chicas dos quieres? Te dejo pasar Pero tienes que resolver este puzzle Odio los puzzles Bien ¿Cuál es la segunda vocal? ¿Eh? Correcto Puedes pasar Madre mía Más tonto y no lo hace El personaje este Bueno, a ver Vamos a ver con este zombie Cuenta la leyenda Que Machimiliano De Hamburgo Hasburgo Se asignó a su hermano Gemelo Para no compartir Cuarto Madre mía Cuanto loco Vamos a ver Que hay dentro Una Pura pinche lata De cerveza Cerveza Que borrachos son aquí Bueno, vamos a hablar con este hombre Che, pensé que nadie Iba a luchar conmigo Con ese puzzle imposible Que hay Ya nadie quiere enfrentarse A mí Machimiliano De Hambur Mejor conocido como Maxi Bueno, ya peleamos o algo ¿No vas a preguntar Por mi hermano gemelo? ¿Tienes hermano? ¿Te conocía ya? Che, que mala memoria tienes Deja los porros Pero bueno, ya que peleamos Que va a empezar el partido del River O sea, creo que este ya luché Una vez Y lo que voy a hacer Es darle pal pelo Con el ataque este De escopetazo Toma Pa' tu puta casa Cabrón Vale Lucha Otro Hostiazo de estos Toma O sea, pero No entiendo No entiendo Pero si le he dado Le he dado a tope Ahí Que no lo veas Le he dado a tope Eh, tío ¿Te vas a morir? ¿O te vas a morir? Te estoy dando ¡No te mueres! ¡Coño! O sea Yo le estoy dando pal pelo Pero este muchacho No muere, tío Porción Yo estoy dándole Pero Creo que no va a morir Ni 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 ganas ¡Coño! ¡Pesado! ¡Voy a morir así, tío! ¡Voy a morir! Voy a morir Y Pero no entiendo esto, tío No entiendo Se le estoy pegando Que no veas Se le estoy pegando Que no veas No puedo escapar Me va a matar Me va a matar el cabrón Hijo de puta ¿Pero es que es imposible matarlo? Me ha caído Por lo mal Coño Si es que es imposible Cabrón Ya los perdí Pero Mira que no me salió La pantalla de Game Over Eso pasa cuando pierdas Contra un boss Te regresará al centro Porque quedo más cercano Así vuelves a intentar Me cago en tu puta madre, tío Me cago en tu puta madre A ver Si voy por el otro lado Va a dar igual Va a dar igual Pues Por aquí ¿Qué mierda ahora? Bueno, y por aquí ya está ¿Qué le es por saco? O sea, va reventado Cabrón Espera un segundo ¿Qué mierda quieres? Para poder pasar Necesitas tener la medalla Marcada en tu training card Déjame ver Dice No, comete un poco Básicamente Estás pendejo Si quieres que vas a pasar Ay, si no quiero que Puta madre Está bien Pues nada Tendré que entrenar Tendré que entrenar Un poco Hostia Tic Trio Pero no entiendo Pero no entiendo No entiendo esto No lo entiendo No lo entiendo Chicos Bueno, gente Voy a dejar esto Y bueno Ahora seguimos Un poco Y eso, ¿vale? Adiós Y hasta ahora Bueno, gente Después de cortar Y entrar un rato Porque no esperaba Que me pegara Una paliza Ahí brutal Voy a probar Matar a este hombre Y seguramente Acabe el vídeo ¿Vale? Porque La duración Era más o menos Como lo del primer capítulo Así que Vamos a Coger Y a reventar el culo Voy a ser todo bestia A ver Pokéataque Escobetazo Al cabrón este Le quiero reventar el culo Es que solo le quitas 11 Es la puta mierda Que le haces O sea Es como si Dios Lo está reventando A ver si así Le envenenas Y Va perdiendo vida El cabrón de mierda Eh Mochila Vamos a coger El poción PM Este Muy bien Muy bien Y así Vamos a reventar el culo A escobetazos Hombre Ahí estás Coño Así no me ha costado Una puta mierda No me ha costado Una puta mierda así Joder Y no he hecho nada Bueno me has ganado Pero está bien Tengo un chingo De medallas repetidas Para darle a los hijos De puta como tú Pero que mierda de medallas Ni siquiera son De esas de chocolate Che Que con eso Puedes seguir al otro pueblo Entonces no me quejo Vale Entonces Pues nada Aquí se va a acabar En el capítulo Nos vemos en el siguiente Adiós Gañanes y gañanas ¿Qué?